Bien chicos, entonces en una colonia es la potencia imperialista la que tiene el control total o absoluto de una determinada región geográfica del mundo. En cambio, en un protectorado, el estado imperialista simplemente tiene un control parcial de ese país. Un protectorado es cuando una potencia imperialista, un estado poderoso, se compromete a defender y proteger a un país vulnerable o a un país pobre. Este país vulnerable tiene problemas, una amenaza militar externa por ejemplo, o sea un país que quiere invadir este país vulnerable, o tal vez por problemas internos, disturbios internos, por ejemplo una guerra civil, ya sea política o religiosa dentro de este país vulnerable. Entonces, ¿quién va a proteger a los ciudadanos de este país vulnerable? El estado poderoso, en este caso el estado imperialista, que va a actuar como protector o defensor. Un clásico ejemplo del protectorado es el caso de Estados Unidos con Irak. En este caso, Estados Unidos es el estado poderoso, el estado imperialista, e Irak es el estado vulnerable o el estado pobre. Entonces, Estados Unidos es el protector de Irak ante los problemas internos que tiene este país. Pero bueno, hay algunos investigadores sociales critican este hecho de que Estados Unidos sea el protector de Irak, ya que mencionan que simplemente Estados Unidos lo que busca es el control del petróleo que tiene este país llamado Irak. Una concesión o un enclave es una forma de dominio en el que el gobierno de un país otorga a una empresa, que generalmente es extranjera, derechos para la explotación de un territorio o una fuente de riqueza o la prestación de un servicio. Por ejemplo, cuando el estado peruano otorga a una empresa extranjera para que explote nuestros recursos, entonces estamos hablando de una concesión o de un enclave. O en el caso, por ejemplo, del aeropuerto internacional Jorge Chávez, que se encarga de brindar un servicio turístico, pero que también es una concesión porque el estado peruano se lo ha otorgado a una empresa extranjera, no lo administra el Perú. Características ideológicas del imperialismo Es la exaltación nacionalista. Los que buscan las potencias imperialistas es apoderarse de recursos, de mercados y de países pobres para obtener mano de obra barata. Entonces, esto desencadena enfrentamientos bélicos o guerras con otras potencias imperialistas. Entonces, por esta razón, estos países potencia, tienen pues que tener a su gente, a sus compatriotas, como un nacionalismo muy alto, un nacionalismo excesivo, lo que se conoce como un chauvinismo, para que de esta manera sus compatriotas, especialmente sus militares, estén pues dispuestos a pelear e incluso a morir por su país o por su patria. Entonces, por eso vamos a la característica ideológica del imperialismo, una exaltación nacionalista, para que las potencias puedan desencadenar guerras y la burguesía de estas potencias, la clase alta de estas potencias, pueda quedarse con más recursos, sin importar la vida de personas que puedan perder o puedan fallecer en estas guerras. Otra característica ideológica del imperialismo es la visión eurocéntrica del mundo. Todo está centrado, sobre todo, en el mundo occidental, en Europa, ¿verdad? Países como, por ejemplo, Alemania, Francia. Francia es un clásico ejemplo del eurocentrismo del mundo. La revolución francesa es, por ejemplo, el inicio de la edad contemporánea. La revolución francesa, los derechos del hombre y del ciudadano. Entonces, ahí vemos un clásico ejemplo del eurocentrismo que hay en el mundo occidental. Otra característica ideológica del imperialismo es el rol civilizador de la raza blanca, el conocido como darwinismo social, lo cual viene de Charles Darwin, ¿verdad? ¿Qué planteaba Charles Darwin? Charles Darwin hablaba en su teoría o en su libro del origen de las especies, de la supervivencia de las especies, de la sobrevivencia de las especies más aptas y de la extinción de las especies menos aptas. En este caso, el darwinismo social nos habla de que hay razas humanas actas superiores y razas humanas no aptas o inferiores. Es clásico que, según los países potencias, los países imperialistas, la raza blanca, la raza humana blanca, es la superior y la raza humana negra es la inferior. Bueno, primero vamos a que no existen las razas humanas en la actualidad, ya que hoy en día se habla de grupos étnicos, ¿verdad? Muy bien, de igual manera, también no podemos decir que las personas de test blanca son superiores a las personas de test morena, porque cada uno tiene su propia personalidad. Pero el darwinismo social dice, pues, que la raza blanca es superior y es, por lo tanto, la civilizada. Ahora vamos a hablar de las principales potencias imperialistas a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX hasta el año 1914. Algo que debes tener bien presente es que la principal potencia imperialista a fines del siglo XIX, al menos hasta el siglo XIX, que empieza la Primera Guerra Mundial, es Inglaterra. Como tú ya sabes, en Historia del Perú, después de la Primera Guerra Mundial, Inglaterra es desplazada económicamente por Estados Unidos de Norteamérica. Pero hasta 1914, Gran Bretaña, o Inglaterra, era el mayor imperio colonial de la época. El imperio británico agrupaba en 1914 el 20% de la superficie terrestre y el 25% de la población mundial. Sus colonias estaban repartidas por todos los continentes del mundo, como podemos ver en este cuadro. Ahora vamos a ver en este mapa mundi cuáles son las potencias imperialistas y vamos a identificar a sus principales colonias. Bueno, vamos a comenzar por la más importante, Gran Bretaña o Inglaterra, que la puedes ubicar acá. Es una isla ubicada en el Océano Atlántico. Gran Bretaña tenía control en el África, tenía colonias en el África, por ejemplo, Egipto, Sudán, Nigeria, Rodesia, Kenia, Sudáfrica y otros países más. En el Asia, por ejemplo, es la India. La India era considerada la joya de la corona británica, la joya de Inglaterra, por la cantidad de recursos que explotaba ahí Inglaterra en este país llamado la India. Otra colonia inglesa era Birmania, también Malasia. En Oceanía, Inglaterra tenía colonias como, por ejemplo, Australia, también Nueva Zelanda. En América, Canadá y Guyana en América del Sur. Estados Unidos no, porque Estados Unidos de Norteamérica, recuerda, se independiza en 1776 con la independencia de las trece colonias. Entonces no puede ser colonia, era colonia siglos atrás. Estados Unidos fue colonia de Inglaterra. Pero ya en el siglo XIX que estamos estudiando ahora, ya no. Ahora vamos a hablar de la segunda potencia imperialista en esa época. Francia. Francia tenía colonias en el África, sobre todo. Por ejemplo, Marruecos, Argelia, el África Occidental, lo que es Guinea Ecuatorial, por ejemplo. Eso es en cuanto al África. En el Asia, Francia tenía una importante colonia en el sur-este asiático, Indochina. Lo que actualmente son los países de Vietnam, Laos y Camboya. Antiguamente fue Indochina, que fue colonia francesa. Francia también tuvo una colonia en América del Sur, Guyana francesa. Luego de Francia, pasamos a estudiar ahora Alemania. La ubicamos, también queda en Europa. Alemania tenía colonias en el África. Por ejemplo, tenía la colonia de Camerún. Sí, acá está Camerún. Ya, también Tangánica o Tanzania. Y también el África sur-occidental. Luego pasamos a hablar ahora de Bélgica. Bélgica es un país tan pequeño que ni siquiera lo podemos ubicar en este mapa. Pero, irónicamente, tenía una gran colonia en el centro del África. La República del Congo, el Congo belga. Sí, fue colonia de Bélgica a fines del siglo XIX. Holanda, también un país sumamente pequeño en Europa, pero que tenía una colonia en el Asia muy importante. Indo-Indonesia. Luego, Italia. Italia tenía tres colonias en el África. Libia, Somalia y Eritrea. Portugal. Portugal. Portugal también tenía colonias en el África. Por ejemplo, Mozambique y Angola. Bueno, entonces, podemos sacar conclusiones de todo esto. Una primera conclusión es que estos países potencia o estas potencias imperialistas eran fundamentalmente europeas. Otra conclusión es que el África era prácticamente un continente que estaba dividido por las potencias imperialistas. Y la tercera conclusión es que era Inglaterra la primera potencia mundial. Entonces, chicos, espero que me hayan entendido esta clase. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.